El levantamiento del cepo cambiario, recordemos que el presidente Mauricio Macri también anunció en la vejísima primera conferencia anual de industriales de todo el país el levantamiento de las retenciones de las exportaciones industriales, como así también la apertura de importaciones. El primer mandatario del país le solicitó al sector que tengan mucho cuidado con el control de los precios para que no se produzcan abusos y al mismo tiempo se comprometió a mejorar el facilamiento de infraestructura como de materia energética para los industriales. El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe dijo que esta medida va a obligar al sector a ser más competitivo. Nosotros estamos muy esperanzados en que este reacomodamiento de variables nos permita ser competitivos otra vez, bajar costos, no tener problemas con insumos, poder exportar nuestras mercaderías sin retenciones, como ya fue anunciado anunciado por el Ministro de Economía y por el propio presidente. Lo que sí estamos atrás es cuál va a ser el plan industrial. Evidentemente estamos preocupados en cuanto a que la liberación de absolutamente todas las variables sabemos dónde nos ha llevado con el tiempo. Nosotros el endeudamiento en dólares pretendemos que sea para lograr más infraestructura, pretendemos que el apoyo a la industria y a una materia productiva que ayude a ponerle valor agregado a nuestras materias primas y enfoque sectores que en ciencia y tecnología se ha invertido mucho, como el software, que dan valor agregado, no sean olvidados. El presidente dijo algo importante el otro día que fue, no se puede regalar ni el mercado externo ni el interno. Preguntarle también si a ustedes les preocupa desde el sector industrial los anuncios en cuanto a la problemática energética, que no es poca cosa también. Sí, Santa Fe creo que está en un diferente plano en cuanto, tanto sea de tarifas como de problemas de crisis energética. Sabemos que este engendro que se hizo en los años 90 de separar la generación, la distribución y la comercialización es un fracaso total. Y por lo tanto la distribución está en crisis terminal, pero fundamentalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, donde paradójicamente están las tasas más subsidiadas. En Santa Fe sabemos que nos va a afectar el sinceramiento de tarifas, pero creemos que no lo va a hacer en tan demasiada, porque nosotros estamos pagando tarifas a 4 o 5 veces más altas que en estos sectores. Por lo tanto, esperemos que no sean tan complicadas para nosotros. En cuanto a la emergencia también, la EPE ha hecho un trabajo bastante bueno, por supuesto que tiene falencias, pero por falta de infraestructura y falta de poder endeudarse también como todo el país, no falta terminar el gasoducto del NEA para el norte, más infraestructura, pero creemos que no estamos en una emergencia como la que está inmersa fundamentalmente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.